Carlitos, Carlitos para Perucci, señora, sí, señora, sí, le boca libre, está Tevez, libre, está Tevez, vale, 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 abre, ¿qué hace Carlitos? El enganche de Carlitos, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno, cántalo, 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 Ricky, 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 GOOOOOOOL! 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 De boca, de boca, de boca, de Ricky, de Ricky, de Ricky, Ricky Centurión, pero qué jugada hizo Carlitos, como para que le piden que no se vaya nunca, señoras y señores, Boca 1, Colón 0, el gol lo hizo Ricky Centurión. Una gran jugada colectiva, y de Tevez, las dos cosas sucedieron, porque Boca trasladó la pelota de izquierda a derecha con Gabo que abrió, encontró esta apertura acá porque Colón fue barriendo de un lado a otro, pero la circulación de la pelota fue más fluida y más... Centurión se viene Ceballos, la estaban entregando ya para Silva, sigue Silva, lindo centro de Silva... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! EGICAMON! GOOOOOOOL! 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 De Colón, de Santa Fe, el Sur, bero, 9. Lindo centro, tirado por Silva. De cabeza, Le Guisamón, para empatar el partido. 23 minutos, primer tiempo. Ahora, boca, 1. Colón, 1. Muy bueno el centro, dentro de una maniobra en la que Boca estaba organizado Pero en el momento de que cae el envío, va atrás, Peruzzi no hace un pase hacia adelante No respalda al central y le disamó muy astuto, se va alejando como esperando un envío hacia esa zona Estamos en estado en Boca, ya es un delantero Peruzzi, Pavón, Pablo Pérez El que presiona es Pavón, Tevez, 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 Cántalo, 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 Cántalo No te vas Tevez, te van a pedir que te quedes a vivir en Boca Y justo mete un gol, otro más para Boca, otro más para Tevez En una tarde noche muy especial Ahora la bombonera le pide a Tevez que se quede Boca 2, color 1 Bueno, si Montero hablaba del partido perfecto, está claro que está lejos de hacerlo Porque justo da un despeje hacia adentro cuando el arquero había abandonado el arco Con tanta mala suerte, porque allí sigue una pizca de azar Pérez Boca quiere liquidar, pero ahora no puede, vino al centro de Pérez Ha sacado el defensor, le quedó para acá ¡Oh! El rebote, Carlitos, 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 Carlitos Otra vez, vale, 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 cantalo, cantalo, Ricky otra vez, Santurión ¡Gooooool! 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 ¡De Boca! ¡De Boca y de Ricky, Santurión otra vez! Ahora para poner el tercero 16 minutos de segundo tiempo Lo quería matar Boca, lo quería liquidar Boca Santurión dice que gana el equipo de Guillermo por 3 a 1 Vino el envío, el despeje, la pelota cae en Gago Gago remata al arco Después de una serie de rebotes, pone el pie casi como un resto de reflejo La pelota le cae a Tevez Aquí, buena respuesta defensiva Y allí en el rebote la pelota le queda a favor de Santurión Que lo fusiló Séptimo gol de Santurión Se prepara Pavón, Pavón y Pavón Le acompaña a Santurión y va a Fabra Pavón, 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 Pavón Cantalo, 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 cantalo Cantalo, 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 cantalo Señoras y señores con ustedes Pavón Este es Pavón, que también pide disculpas y marca el cuarto gol de Boca ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Boca! Así es Pavón Señoras y señores, ahora Boca 4 ¡Qué golazo hizo Pavón! ¡Color 1! Bueno, hasta el propio jugador aceptó Y con ese gesto un golazo Por supuesto, un Colón disperso Ya totalmente disminuido Y era la oportunidad para reivindicarse Un golazo Porque ya Colón